Esto no lo he visto. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿La abuela no trae lo que quería? ¿Sí? ¿Y qué es? A ver, cuéntamelo. Eh, esta cosa. ¿Cómo se llama? ¿Qué pone ahí? Virus, 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 virus uno. Virus uno, vale. El virus dos te lo trae la abuela de otro momento. Gracias, Luzi, un cumpleaños, en plan, no habéis pasado nunca. Total, que cogieron un chiringuito de allí, reservado, y contrataron... A ver si no puedo, eh. Abrimos virus, ¿no? Uno. Que le han dado... Le han regalado el juego de cartas más contagiosos. Enfréntate a la pandemia y compite por ser el primero en erradicar los virus, logrando aislar un cuerpo sano. Éticos o no, todos los médicos y todos los medios a tu alcance valen para ganar. Usa tu astucia para alzarte con la victoria, boicoteando a tus rivales. Pone que es de 2 a 6 jugadores a partir de 8 años. Uy, vamos a pegar un poco grande, y una duración de 20 minutos. Vamos a abrirlo. ¿Para día? ¿Un día no hay golpe? ¿Qué? ¿Te ayudo? Espera. Me han pagado lo que me debía. Ahora. ¿Qué es lo que sujecen yo? Vea. Ten, ábrelo. Ábrelo. Aquí está. ¿Esto qué es? Esto de promoción, de publicidad. Esto parece que son las instrucciones, ¿no? El próximo juego que quiero es este. ¿Eso cuál es? ¿Me lo da? ¿Princesa Jean? No sé. Eh, aquí hay un virus. Y estos son... En inglés. Francés. Aquí hay un virus. Y vienen dos, ¿no? Sí. ¿Dos mazos de carga? Nunca. Ella. Ten. Ten. Si quieres, podemos ver todas las cartas. No, eso es tuve. No, eso es tuve. Este es el que... No, no, no. No, no. Este es el que pone la puga El hueso Este lo hemos abierto ¿Qué? Ya hemos barajado las cartas y tienes que repartir tres cartas a cada jugador Dice que tenemos que repartir infinitas Las instituciones pone que es Esto infinitas ha sido broma de papá Venga Una Una Dos Tres Tres Una Dos Tres Tres Seguramente habrá que enseñarlas Dos Y tres Tres Y ahora hay el mazo boca abajo sobre la mesa al alcance de todos los jugadores Venga Voy a ver El juego consiste en que hay que formar un cuerpo sano Y para ello hay que reunir las diferentes partes del cuerpo Como son los órganos Como son los órganos son los que tienen Esto significa la parte de Esto significa que no tenemos que aprender la parte de Esto es un juego de mesa para aprender la parte del cuerpo No En parte En parte vale Y para ser médico después El juego consiste en que tienes que formar un cuerpo humano Y el que gane Y el que sea más rápido O lo consiga antes Es el que gana Entonces Aquí cada uno pues le va Me imagino De lo que me habéis dejado leer Y este tablero Después habrá que hacerse Y este tablero para que sirve ¿Qué tablero? Si se nos acaban las cartas Pues un mazo de cartas Tu de cartas en tu turno puedes dedicar el tiempo que tu quieras Y también podemos Y si también si queremos coger una carta la cogemos Si pero como máximo tres cartas Si Y si Siempre tienes que tener tres cartas Y si Y los colores donde tiene el corazón son los órganos Y los otros son pues las medicinas o los virus Vale Y si tenemos Y si se nos acaban las cartas tenemos que coger una carta Sí O Vale Entonces vamos a jugar Puede ser que Mario ya no quiere jugar ¿Qué? ¿Qué es eso? Dos, tres A grabar Venga director Uno Dos Y Tres Tres Venga mis tres cartas Uno ¿Qué? ¿Mis tres cartas? Dos Tres Tres Vale A mi temeruto Y a mi temeruto Venga te toca A mi gata directo ¿Pero cuánto tengo? Papá cuánto tengo a comérmelo No tengo No tengo No tengo No tengo Eso es un órgano cualquiera Porque es multicolor Ooooo Si tienes cuatro No Que puedes tener cinco órganos Si tienes cuatro órganos sano con esa Has ganado la partida Si Si Puedes tener cinco órganos distintos Si uno de ellos es multicolor Y puedes ganar la partida si cuatro de ellos están sanos Venga juega Si 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 Eh Este Papá No pero ponla encima de la mesa en tu lado Papá ¿Descartas? ¿Descartas esa? Ponla aquí ¿Me puede tener estas dos? Dos 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 Pero no digas nada ¿Ya? ¿Has cogido cartas? Si Venga 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 Con el juego aquí Vamos a descartar una No Vale Te toca Uno, dos, tres, cuatro, tres Vale Descarto Vale Y cojo una carta Te recuerdo que puedes descartar más de una carta No es necesario que vayas de una en una Papá Mañana va a matinar y me va a dar mi tepaco Vamos Ocho Quiero uno Me va a dar mi tepaco Vaya hombre Que me están saliendo muy allá Te toca Al menos Descarto dos cartas Una y dos Vale Coge dos Una Oooo Pues afino voy a tener que descartar aquí Y si Y si descarto esta ¿Qué pasa? Que ya no gano No No es que no ganes Que pierdes un órgano Hombre Ese te vale Esa puedes jugarla Si Voy a descartar estas dos Aunque me dan penilla Pero que no tengo ni un órgano Venga te toca Venga 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 Te toca Venga Te toca Nene Ponla ahí En tu lado Ya tienes un órgano Venga Te toca coger cartas Ahora Tienes que tener tres siempre Tres cartas siempre Siempre No me toca coger Siempre 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 Tres cartas No están saliendo No están saliendo Tienes que ponerte más para allá Mirando aquí Venga que juego ¿Ya? ¿Has hecho el show? Show Pongo un órgano Venga Ya tengo dos Te toca Nene Nene Hueso 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 Aquí Y para curarlo Tengo que usar ¿Puedes usar? Si quieres sí Pero puedes usar de cualquier color también Ah vale Pero vamos Si quieres usar esa Puedes usarlo Pero ¿Me toca? Como es multicolor Cualquier medicina le vale ¿Me toca? Si Ya Pues Esto fuera ¿Ya lo has vacunado? Y tengo una carta Bueno No has inmunizado de eso Si ¿Y tengo una carta? Claro Tienes que tener tres siempre Bien Estoy curado yo Ea Sigue Ea He cogido cartas también Vale Me queda uno En el cartas está tres Vale Ya vamos Falta uno Falta uno de que? Tuyo Mira de que? Tres Tuyo Si uno órgano si Me falta el arroz ¿Ya? Vale Ea 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 Ese virus Ese virus De infecto Entonces te he hecho a ti una Es que consiste en que gana El que es más rápido completo al cuerpo humano Venga te toca Yo gano Te pongo uno en tu cerebro No pues Tiene que ser del mismo color siempre Al hueso Jajaja Vale 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 Pongo Heo Esa ahí Es afuera Jajajaja Te has robado Te toca Vale Ya tiene otra Te toca robar carta Ya tienes dos Una y dos Y usa esa medicina Para curarlo Entonces me llama que tenía otra Para inmunizarlo Y me rojo cartas, te toca Vaya hombre Me ha quitado un órgano La ha extirpado Tienes que coger carta Te toca Venga Venga que te toca coger carta Tienes que coger carta No puedes poner Si tienes dos cartas tienes que coger una Esto me sirve para No, color con color No puedes Me estás escuchando, ya me has extirpado a mi un órgano Tienes dos cartas Tienes que coger carta Tu ya has usado tu turno, te tienes que robar Y mientras te voy a poner esta Ya veremos Vale, si estamos con esa Toma ahí virus Infectado Venga, te toca Vale, vale Descanto esta Cojo carta Te toca Dale, vale Eso que es Eso que lo descartas No lo uso Juego Eso es trasplante de órgano Pero cual cambias Esta Tú te quedas con esta Que está Infectado Y tú me das esa No Esto así Y esto así Vale Y esto aquí Fuego de cartas Cambio de mano Cambio de mano Vale pues Yo uso una tirita Para el hueso Te toca ¿No has cogido carta? Un hueso Pero ¿Cuántas cartas tienes? Una Pues tendrías que haber cogido antes Ahora tengo yo una carta Tres No, ahora tienes cuatro Venga Y después me voy a usar esta Me voy a usar esta Esta Pues te infecto ese hueso Vale Te toca Esta Esta para este hueso Eh ah pues Fuera De cartado Y coge carta Y coge carta Y coge carta Y coge carta Ah Ahora me he quedado Me vuelve a quedar uno Te toca Vale Y coge una carta Tengo esta Y se la voy a pegar A papá Al corazón Al corazón No 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 Esa tenemos Mamá Me enseña Que hay Más de pepe Papi A tu móvil Pero Vacuno El órgano verde No sé si son Páncreas Un hígado Y coge carta Venga Te toca También También vacuno El hueso Por si acaso Te toca O me toca Te toca Vale Tienes que jugar Tienes que jugar Eh Juego Me juego Esta Me juego Esta Me juego Esta Esta Esa cual Es contagio Si Pero y Como vas a jugar Eso Porque yo no tengo Órgano azul Como mucho La puedes descartar Descarto Esta Atrás Vale Una Dos Tres Y después Voy a poner Esta Y te vas Pero no me enseñas La carta Y te vas Eh Adiós corazón Y adiós corazón Bien Si tú ríes Descarto Estas dos Y esta Cuatro Y cojo Esto Te toca Vale Vale El rojo Adiós corazón Venga Coge cartas Te toca Mira Come una carta No Vale Pues Juego esto Que es Error médico Error médico Gracias papá Gracias papá Gracias papá Gracias papá Y cojo cartas Pero está malito Eh Está malito Terror médico Error médico Ay Error médico Se ha confundido Ya ha intercambiado Todo tu cuerpo Con el de otro Juego Venga Se ha confundido Ya ha intercambiado Todo tu cuerpo Con el de otro jugador Y ahora Y ahora No puedo No puedo No puedo No puedo Espérate Pero que no No me está Bien Aquí Destruyo esta vacuna Neutraliza Neutraliza la vacuna Yo la tengo Te toca Vale Me bebe Venga Venga Le pido que tenga una roja ¿Qué tal? Mi médico Tengo que te pago Con el fotón Es otro fotón Está mirando tu ojo Descarto dos Te recuerdo Que tengo esta Vale Recuérdamelo Venga Te toca Vale ¿Te puedo curar esto? No ¿Cómo me vas a curar? Si la cuestión es que Somos rivales Descarto dos Y me quedo ¿Y por qué no usas el corazón? Ahora podías haber ganado Vale No Entonces te pongo esta Ya pues ponla Venga ponla Ya Pero yo tenía otro cerebro Vale Vamos a cenar Vale cojo un No puedo recarga Vale Entonces te robo ¿Qué me robas? Este Pues si tú tienes uno Bueno si quieres Cambia Cambio cerebro Por tu cerebro Te lo cambiamos Super jugada maestra Venga coge carta Esa es tuya Me toca Yo quiero ¿Pero caer que tengo dos? Que tengo dos No me jodas Toma Infectado Estoy malito ¿Y esto? Tú sabrás Tú lo tenías Vale Entonces Alguna cosa Un pinchado ¿Pero eso para qué es? Y no tengo órgano rojo Un virus para eso Roba carta Ya tienes una ¿Uso la medicina? No ¿Por qué? ¿Un vacuno? Ah bueno espera Ahora no hay mazo de cartas No hay mazo de cartas Para papá Jordi Para papá Jordi Venga Venga Vale entonces Una pinta Que no me puede jurar a mí Eso sí Ese órgano Es inmune Porque tiene dos vacunas Coge una carta Carta eh He ganado No he ganado He ganado Tengo todo el cuerpo No he ganado No he ganado He montado todo el cuerpo humano No he ganado No he ganado No he ganado Entonces Volvemos a jugar ¿Vale? Ahí está mi cuerpo Frankenstein No Adiós Se lo tiene No No he ganado 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 No he ganado